Señores y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra César Estrada Producciones una vez más con un nuevo tutorial El día de hoy para programar tus sonidos favoritos en Korg Cross, comenzamos Lo que voy a hacer primero es seleccionar el sonido que yo necesito, que en este caso voy a hacer un string Voy a presionar el botón Exit y después el botón Favorite y van a empezar a parpadear estos pads Voy a seleccionar por ejemplo el último pad y voy a presionar Favoritos Nuestro sonido ya fue asignado al último pad Seguido de esto lo que haré es ir a la pantalla al botón Función y voy a darle OK en Write Favorites OK y nuevamente OK y nuestro sonido ya fue asignado al último pad Si te gustó este tutorial no olvides darle manita arriba y suscribirte a este canal de YouTube César Estrada Producciones para recibir notificaciones de más videos También te invito a que me sigas en mis redes sociales César Estrada Producciones en Facebook Y recuérdalo, César Estrada Producciones, cabalgando hacia el éxito Hasta la próxima